Buenas noches, que el Señor te bendiga en esta noche. Quiero compartir una reflexión y se basa en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Bien, hermanos, hoy festejamos, verdad, la venida del Espíritu Santo. En ese evento tan importante para los cristianos, en ese día se hizo la iglesia. Ahí en ese evento nació la iglesia y por eso la festejamos con alegría, por eso la festejamos con júbilo. Porque la iglesia en ese día tan especial se fundó. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo que es el Espíritu Santo para los cristianos. El Espíritu Santo, como bien sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, su función es animarnos, es consolarnos. Por eso dice el Consolador. Porque Él nos consuela, Él nos redargulle, Él nos da esa paz, ese gozo. Y también nos ayuda a vivir en santidad, cosa que sin ella no vamos a ver al Señor, lo que dice su palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa paz. Cuando nosotros pasamos por momentos tan difíciles en nuestra vida, el que nos da esa paz, el que nos da esa seguridad, el que nos da esa fe que necesitamos, es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es muy importante para nosotros los cristianos. No porque sea la tercera persona de la Trinidad es la menos importante. Claro que no. El Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, son lo mismo, son importantes. Porque por medio del Espíritu Santo podemos entender y podemos discernir cosas que no sabíamos antes. O el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender nuestras dudas de la Palabra de Dios. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas de la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestros momentos más difíciles, el que nos da esa ciencia que necesitamos, el que nos da esa paz en los momentos más difíciles en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a los apóstoles primeramente. Y como estaban los apóstoles unidos en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unidos en una casa, en el aposento alto, dice la Palabra de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo fue el que los llenó de esa paz, de esa confianza en el Señor. Y ya no se sentían tristes porque el Señor ya se había ido. Anteriormente los apóstoles estaban tristes porque ya no iban a ver al Señor más. Pero el Espíritu Santo es quien les da esa paz y quien los consuela. Dice el versículo 6 de Juan, dice, Cuando el Señor les estaba diciendo, mi hora ha llegado, ya no me van a ver más, estaban tristes los apóstoles. Y cuando el Señor asciende, los apóstoles quedan tristes porque ya no van a ver a su Señor. Pero el Espíritu Santo les consuela y les da esa paz que necesitan. Termino con esas palabras. Cuando estés solo, cuando te sientas solo, recuerda que hay alguien que te va a consolar. Le agradecemos a Dios por ese evento tan maravilloso que sucedió hace más de dos mil años. La venida del Espíritu Santo. Y recordemos algo. Muy importante. El Espíritu Santo, desde ese evento, desde ese día de Pentecostés, hasta ahora, está en la tierra. Se imagina después de dos mil años, está ahora con nosotros. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta noche.